Amigos del mundo, ¿cómo están? Prosperidad y salud en este día, en esta tarde o esta noche, por supuesto dependiendo del lugar y la hora donde nos estés viendo en este momento. Los saluda su amigo Miguel Cegnaui y me hace muy pero muy feliz esta nueva conexión con nuestro canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Ya saben, terapias, meditaciones, motivaciones y por supuesto reflexiones espirituales para que podamos sembrar semillas de una nueva conciencia y una nueva humanidad en luz. Recuerda suscribirte haciendo clic en la campana, pero no olvides también activar todas las notificaciones, así recibirás los avisos de nuestros estrenos. Hemos tocado en varias de nuestras meditaciones y motivaciones el tema de la ley de atracción. Parece increíble, pero a pesar de saber lo importante y eficaz que es desarrollar de manera consciente la ley de atracción para mejorar nuestras vidas, muchas personas todavía dudan de su poder y de su potencialidad sin límite. Recuerden, somos imanes energéticos. Si piensas en negativo, atraerás personas, situaciones o circunstancias que conectan o armonizan con esos pensamientos negativos. Por el contrario, si piensas en positivo, si tus pensamientos son optimistas y alentadores, vas a atraer a tu vida, situaciones, personas o circunstancias que armonizan o conectan con ese tipo de vibración. Y es aquí, mis queridos amigos, en donde deseo hacer énfasis y te sugiero que pongas tu foco o tu atención focalizada. ¿Con cuál frecuencia emocional te acuestas y con cuál frecuencia emocional te levantas todos los días? Si somos imanes energéticos, tendrás que decidir muy temprano qué es lo que deseas atraer para tu vida al corto, mediano y largo plazo. Eso es pura física cuántica. Ese es el salto cuántico que necesitas sembrar. Entonces, mis queridos amigos, decidir con cuál frecuencia emocional te acuestas y con cuál te levantas, no sólo es un proceso mental, es también y por sobre todo un proceso espiritual. Es reconocer el Dios de tu ser en cada momento, en cada instante, en cada segundo de tu vida. Nunca olvides, atraes lo que piensas, atraes lo que sientes. Te voy a dar luces en esta segunda parte del proceso, porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Una emoción es la interacción de los pensamientos con las sensaciones físicas. Para muchas personas, significan miedo, ya que no saben cómo manejarlas y optan por estrategias como distraerse con otras actividades para no hacer frente al problema. Nunca olvides, manejar las emociones es síntoma de madurez mental. Las emociones son valiosas, ya que ofrecen una recompensa siempre y cuando seamos capaces de hacerles frente de manera efectiva, ya que puedes aprender mucho sobre ti y tus necesidades. Las emociones ayudan a conectar con los demás y conseguir grandes logros, como por ejemplo, saber manejar el estrés. Para identificar las emociones, lo primero que te sugiero es reconocer lo que estás sintiendo y elegir entre las emociones básicas. Amor, miedo, ira, tristeza, felicidad o ansiedad. Si tienes pensamientos sobre el futuro y sobre lo que puede salir mal, con sensaciones físicas como latidos acelerados del corazón, músculos apretados y mandíbula apretada, debes preguntarte ¿a qué le tienes miedo? Es una emoción relacionada con la tristeza. Es una emoción relacionada con la ansiedad. Con pensamientos negativos sobre el pasado y sensación de cansancio y pesadez, con posibilidad de llorar y dificultad para concentrarte, debes preguntarte ¿qué has perdido? Es una emoción relacionada con la tristeza, con pensamientos que se centran en cómo tú o tus valores han sido atacados y con sensaciones físicas similares a la ansiedad, aceleración del corazón o presión en el cuerpo, pregúntate ¿cómo te han atacado y cómo han atacado a tus valores? Es una emoción relacionada con la ira. Con pensamientos que se centran en lo que has ganado y posee sensaciones de calma, siendo posible la risa, pregúntate ¿qué has ganado? Es una emoción relacionada con la felicidad. Cuando hayas reconocido y comprendido tus propias emociones, así también a aquellas de las personas que operan en tu entorno, debes tener en cuenta los siguientes aspectos para aprender a manejar tus emociones. Trata de determinar y de entender el origen de los sentimientos, en tus respuestas y en las respuestas de los demás. Habla de tus sentimientos. No trates de negarlos o reprimirlos. Sí, habla directamente de lo que estás sintiendo en ese preciso momento. Expresa tus sentimientos de una manera no conflictiva, mediante el uso de mensajes o pensamientos como, me siento enojado porque, en vez de, tú me hiciste enojar por. Explica tus sentimientos sin acusar a nadie, porque si eliges el segundo mensaje, centrarás la culpa en la otra persona, haciendo que se produzca una respuesta defensiva u hostil. Entonces, reconoce los sentimientos de las otras personas como legítimos, ya que son tan reales y válidos como los tuyos. Además, es una manera de liberar esos sentimientos para ocuparte de las cuestiones de fondo, es decir, de aquellas cosas que realmente son importantes. No reacciones a los estallidos emocionales. Trata de controlar tus sentimientos. Debes escuchar y entender la fuerza de los sentimientos de quien habla, pero no reacciones emocionalmente a los tuyos. Trata de mantener la calma. Abandona temporalmente el espacio donde te ubicas, para pensar y calmarte, y así, planificar una respuesta eficaz, en lugar de reaccionar de forma automática, que puede hacer que la situación empeore. Trata de mantener la calma. Trata de mantener la calma. Usa gestos simbólicos, como disculparte, e incluso apretar la mano de los demás, ya que puede ser muy útil para expresar respeto y desactivar las emociones negativas. Recuerda, hoy día, la inteligencia ya no se mide por el cociente intelectual. Ahora, tiene mucho protagonismo el cociente emocional, y como este guía nuestro comportamiento cotidiano. Saber relacionarnos, hablar y escuchar, comunicar y gestionar emociones, ser asertivo, asertiva, tomar decisiones, aceptar cumplidos, y, por supuesto, son los pasos seguros de tu evolución. Por supuesto, usa tu libre albedrío, usa gestos simbólicos, como disculparte, e incluso apretar la mano de los demás, ya que puede ser muy útil para expresar respeto y desactivar las emociones negativas. Recuerda, hoy día, la inteligencia ya no se mide por el cociente intelectual. Ahora, tiene mucho protagonismo el cociente emocional, y como este guía nuestro comportamiento cotidiano. Saber relacionarnos, hablar y escuchar. Comunicar y gestionar emociones, ser asertivo, asertiva, tomar decisiones, aceptar cumplidos, hace parte de tu proceso de aprendizaje, y por supuesto, son los pasos seguros de tu evolución. Todo eso, nos convierte en personas más capaces y más dispuestas a afrontar los problemas de la vida. Todo eso, nos convierte en personas más capaces y más dispuestas a afrontar los problemas de la vida. ¿Cómo te sentiste? Espero que muy bien. Este es solo una pequeña parte de todo un proceso holístico que incluye e integra lo físico, lo mental y lo espiritual. Si estás interesada o interesado en seguir mejorando en este y otros aspectos de tu vida, te invito a que podamos desarrollar un proceso personalizado a través de nuestras sesiones o terapias individuales focalizadas. Si el contenido de este video ha sido importante para tu evolución personal, me gustaría que dieras un me gusta. Compártelo a las personas que necesitan apoyo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los estrenos. Escribe en los comentarios cómo viviste esta experiencia. Gracias. Gracias. Infinitas gracias. 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 Gracias.